Las autoridades policiales se hicieron presentes en el municipio de Jiquilisco para acordonar la escena donde fue encontrado un joven muerto, quien respondía al nombre de Roberto Carlos Villalta Ramírez. Sobre la carretera del litoral fue bajado de una motocicleta a la altura de la fábrica. Este día a las 9 y 30 fue encontrado por los familiares el cadáver. Aquí en la dirección el Lote de Limo, Parcelación Cooperativa, Valle de San Juan, Número 2 y Jiquilisco. La víctima presentaba múltiples lesiones con arma blanca a la altura de la cabeza, manos y tórax, quien no estaba perfilada como un miembro de estructuras criminales, pero fue la rivalidad entre las mismas las que habrían sido las detonantes de su muerte. Lo que se maneja acá es que fueron bajados por la pandilla MS, ya que él había sido advertido por esta pandilla de que no visitara el Valle de la Normandía. Y él residía en un sector que es de la 18. Pero él no tiene antecedentes penales según lo que han logrado constatar. No, ya se le buscaron antecedentes penales y no presenta ninguno. Según las autoridades policiales, la víctima residía cerca de donde fue cometido el crimen. Sin embargo, en ambos sectores operan estructuras criminales rivales y aunque se implementó un operativo de búsqueda de los responsables, no se reportaron detenciones. Informo para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.